Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En esta oportunidad estamos grabando aquí en el sitio arqueológico Las Ruinas de Acaray. Podemos ver que hay varias ruinitas por acá. Y es que vamos a grabar cada uno de ellas. Con el permiso de cada uno presente hemos venido aquí a grabar sin maltratar, sin malograr. Respetando las cosas de nuestros antepasados. Mari, buenas tardes. Hemos venido hasta este lugar aquí a grabar aquí esta ruina. Así es, amigos. Estamos por el estado de Acaray. Y podemos ver que ha habido mucha huantería. Déjame decirlo que se queda en el distrito de Guaura, Valle Guaura. Estamos en el distrito de Guaura, provincia de Guaura, región Lima, provincias, perteneciente al Perú. Acá vemos que ha hecho algunas ocasiones ya como en algún lugar. Este no va a ser fría. Mari, mira. También podemos encontrar, mira, hay un contrato. Hay un cabello. Cabello, también podemos encontrar acá lo que era. Es una cerámica, ¿no? O un guaco también. Cerámica, es un entonces. Con cuidadito, Mari, con cuidado. Preferencia a donde no la agarre. Puede haber sido una ollita. De preferencia, Mari, déjalo en su lugar. Con cuidadito. Ajá. Y como en todo lugar, siempre sus paredones, ¿no? Sus paredones. Claro, los originales y los paredones, ¿no? Bueno. Este es grande, Mari. Sí, se parece que es pequeño por la parte baja, pero se ve que es grande. Sí, es amplia. Mari, hay un paredón. Aquí puede haber una ciudad escondida. No, 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 capaz de ser un este... Pero, no, no, sí. Un este... ¿Y qué meso? ¿Cemeterráneo? No, no, por las entieras. ¿Cemeterio? Ahora, por favor, te va a ir distinto. Mira. Escobaba en la parte de abajo, ¿no? Si te das cuenta, mira ahí como predomba. Sí, escobaba y lo... Hacía muy poquito porque si hace... ¿Como un cementerio? Mira, Mari. No está comiendo a encontrar lo que era de un jarrón. O parte de arriba, ¿no? Ajá, no aguerres, Mari, puede también. Falta traer este... guante. Acá me he hecho más excavaciones, ¿eh? Que... Por acá también... Sí, no pisa ya, mira, porque ahí como se llama. No, 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 no pisa, no pisa. Sí, ahí hay cigarros. Ah, ya, ahí hay un manto. Ajá. Acá hacen brujería, ¿no? O sea, brujería. Sí. No, no, el manto es, pues, de nuestros anteplazados, pero los cigarros y otros, lo demás, aparentemente son, pues, de... ¿También puede ser una ofrenda la persona? Ah, también puede ser una ofrenda. Miren, acá se lo han encontrado más guay como los restos. Miren, miren. Miren este guatito. Toma, es un duro. Es un tipo de una... Mira, María, y este era uno, al frente se ve que es otro, ¿no? Mira. Y allá en la parte alta, el allá es el más grande, ¿no? Sí, el de allá. De allá al fondo también hay uno, vea. Supuestamente todo esto ha sido una ruina. Y miren la casa, porque tiene una ruina, ¿no? Sí. ¿Habrán ido porque no la han dejado vivir? Más seguro que sí, porque se note como que criaba esos animales, ¿no? Mira. Mira, pero ahí hay una tumba más, ¿vea? Y ahí hay otra más. Lo que pasa es que lamentablemente no hay mucha información que tenemos sobre estos lugares. Pero aquí hay mucha historia, pues. Sí, pues. Mira, acá, claramente, como está profundo. Ah, lo han sacado ahí. Ahí había un cuerpo. Mari, mira, y ahí, ve, tejidos de adobe. Sí. En tierra, mira. Esos son de los antiguos, ¿no? Es que acá he encontrado varias personas que han sido entregadas como ofrendas. Ya. O sea, restos, arquitectos. Son las que han sido entregadas como ofrendas. En este tiempo se escriban a las ofrendas, ¿no? Ajá. Se llegaban a la tierra y... Entonces, Mari, la que encontramos también en Véget, en Bichama, en esa casa, tampoco no lo han dejado vivir ahí tranquilo. Seguro. Tiene cantidad de cigarros. Mira, mira, mira. No trate de no acercarte, ¿eh? No hay un hueco más. Tampoco ya lo agarres, Mari. No lo agarres, porque si es de ahí. Está el día. Ya casi hay un tejido más, Mari. No hay un hueco más. No hay un hueco más. No hay un hueco más. todos estos paredones son testigos no mar y cuántas cosas cuántas historias no hija quién no sabrán es sin hablar en paredón puede hablar un poquito cuéntanos cómo vivía la gente si pone a la época y tenía nómida para sembrar todo este o sea ellos hacían su ritual y aquí en el mar ya disculpa que te ya disculpa que te corte con el tema de acá la familia que vivía ahí acá criaba sus cosas este ahora apoyo vivir tranquilo si te das cuenta mar y te es como más o no es como como vegeta que está realmente construido mira encima de encima de acá de de la ruina maria dice hueso vamos vamos a por ahí para ir por la vida porque hay unos huesos vamos avanzando antes que no venden ahora darte la vuelta puede haber pique por ahí darte la vuelta mira el enorme paredón marí y sigue cobando para abajo se ven más cosas mira casi se puede ver huesos de huesos parece algo pequeño esos son huesos humanos aquí también esta es una cerámica pelos marí parte de huesos parte de un hueso mira acá también ve mantos mantos es grande acá es grande si cuántas historias en el perú no mira alguien ha venido con su llanto porque está con un hueso mira un hueso y también por ahí subían ah mira hasta esa escalerita muro de piedra y con su llanto y adobes y adobes con piedras y adobes con piedras los adobones los tejidos cantidad de cigarros cantidad de cigarros ni una hueso lo metiste adentro si lo metiste